Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más a mi canal Como cada viernes, cazando hackers, vamos a ver a tres sospechosos Y vosotros me diréis en los comentarios si creéis que llevan o no hacks Y como siempre, si apoyáis a esta serie con 3000 likes en el siguiente episodio Abriré cajas entre cada reporte Así que espero que os guste muchísimo el vídeo Y vamos a cazar hackers, let's go Y ya estamos con el primer sospechoso Estamos en el mapa de Dastos Así que vamos a ver con que nos sorprende Vamos a ver el arma que lleva un Naka, pero con skin Igualmente está en Bad 2 CT, así que por eso no tenéis que fijaros Vale, tira el humo No sé qué haces, ya está ahí un poco como empanado Así que bueno, supongo que se va a quedar en esta zona Así que vamos a darle un poquito de caña De momento aquí se queda tranquilamente Vale, a partir de aquí vamos a ver qué es lo que pasa Vamos a ver Sabe que hay uno en B, ¿no? Porque se ha girado De esa manera tú no te giras Bueno, a ver, vamos a ver si alguien salta Cabeza Fijaros Fijaros como constantemente miraba la espalda, eh Ojito a eso Vale, vamos a seguir viendo cositas Vamos a ir ahora a dropear el B4 Pero como digo, mucha gente ya me ha ido pasando cosas acerca del nuevo hack Eh, que de hecho hay gente que se creía que era como a lo mejor fake lo que subís No, no, es un hack real lo de que desactivas y plantas la bomba en un segundo Así que bueno, vamos a ello Mata al primero Tiene una VP justo a la derecha Vamos a ver O sea, el tío tiene pinta de ser malo Por el hecho de las zonas que apunte lo que hace Yo diría Así a priori, o sea, sin tener aún totalmente La certeza, la confirmación de que lleva algo Aunque ahí, como veis, ha mirado sin necesidad ninguna larga Porque si tiene guaca, que evidentemente es el que... ¿Dónde están los dos? Le quedan dos Eso es una... Eso, a ver Ese tío ha sido muy bestia, eh Que estaba apuntando a la derecha y de repente la primera bala la ha conectado A ver Vamos a ver si hay más de esto Porque parece un poco de... Ojo piojo, eh Madre mía Vamos a ver lo que hace Pero, a ver El tío... El tío... Es que literalmente fijaros dónde pone la mira O sea, ahora ha puesto la mira más de... O sea, de oscuro bajo la mira por encima Bueno, ahí la estará oyendo O que si la estoy oyendo yo Pero bueno Se lo carga Este tío me pinta fatal O sea, el tío que ha metido al de... Al de rampa telita Vamos a ver lo que hace ahora Vuelve a tener el AK Vamos a ver si... Si tiene una... Uff, 50 de vida Eso pica, eh Vamos a ver si ahora tiene una situación jodida Pasa algo Vale, voy a tirar el humo otra vez Se esconde Yo creo que voy a hacer lo mismo que antes Voy a pasar un poco Porque aquí pasar no pasa nada, ¿no? Vale, a partir de aquí ya O sea, lo que pasa Solo queda uno y es con el AWP Pues nada Se hace la ronda, así que... Es lo que os digo Pinta mal por muchas cosas La ronda esa que... O sea, sabía perfectamente Que uno le iba a venir por B Cuando, hostia Si están entrando en A Hasta que no es normal Que uno esté de lurker en B Estará en medio Estará en rastolas Pero ahí no Tiene ese humo que es bueno Para salir por el... Por el este Por el... O sea, por la caja que tiene justo debajo Pero no, están en B Así que nada Vamos a ver lo que hace De hecho no voy a... Está haciendo un poco el tonto Tiene ahí a uno Pero es que fijaros Es que es lo costudo, ¿no? ¿Dónde tiene la mira? Lo que hace, no sé Acá dispara a través del humo En la primera ronda Pero después fijaros Tiene... No sé si puede llevar algo Es que después Tiene una capacidad de reacción Como algo lenta Vamos a ver lo que hace ahora Tirar el humo tampoco es fuerte, ¿eh? Está en la zona de... De medio alto para... Ah O sea, esto tiene pinta para... Vale, los terroristas han comprado Así que suena interesante esto Vamos a ver ahora Cómo lo hace, ¿eh? Fijaros Es que fijaros Cuando apunta O sea Tú no apuntas ahí Yo si tuviera que apostar Este tío llevaba algo Warhack Pero fijaros Es que ahí no se ve O sea Ahí hay un humo Eso no se ve Yo creo que llega Warhack Que lo está intentando disimular Chavales Vamos a ver cómo le pica A ese de ahí Le tira la granada justo por donde estaba Le mete un tiro Yo hasta digo que lleva Algo de... De aim Algunas veces, ¿eh? Os lo digo literal O sea El tiro del de rampa De hace unas rondas Era raro Vale De repente De repente Por cierto No sé si os ha pasado a vosotros Pero... Bueno, espérate Está a velocidad 1 No, sí, sí Está a velocidad 1 Espérate que nos tiene sorpresa Porque ha rusado uno por medio Y no me lo esperaba A ver si apunta justo donde está, ¿eh? Al loro Tira piña O sea Es que... A ver Pongo esas caras Porque ya son cosas que... No sé Es así de algo que lleva, tío Es lo que os digo Sobre todo por el nivel que demuestra Por donde pone la mira Y... Vamos a ver ahora Si sabe perfectamente Dónde está Bueno, a ver Estos ya son cosas típicas Es que encima Te chulea con... No Acierta el lado Yo voy a decir Warhack Yo voy a decir Warhack Por lo que os digo, ¿no? Porque en una cosa demuestra Que no tiene nada de nivel Y de repente Yo creo que Que vosotros me entendéis Lo que quiero decir, ¿no? Supongo que habrá otra ronda ¿El problema o no? Sí Vale Pueden comprar, vale Y aparte que Que ya no es la primera vez Que raja Es la segunda O sea La última se la voy a dar Porque ya ha sido dos veces Ha sido Una a lo mejor Que no la habéis visto Porque justo ha sido al comenzar Y me parece que ni había saludado Pero son cuchilladas A propósito, ¿eh? Fijaros 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 Una ahí Habéis visto, ¿no? Como el de arriba No había ni asomado Y estaba ahí dudando Si asomara el de arriba O al de abajo Para mí tiene Warhack, chicos Para mí tiene Warhack Se lo voy a poner, ¿eh? Se lo voy a poner Es un tío que intenta disimilar En algunos aspectos Pero para mí lleva Y voy a ver si Es que esto va mal Lo del reproductor va mal Por eso me veis Hacer cosas raras Con el ratón Fijaros Donde apunta, ¿eh? O sea, como apunta arriba O sea, perfectamente Podría una verrusa el humo, ¿no? Lo más normal es que mire Desde el principio de frente Pero no El mira arriba Situación de tres parados Vamos a ver cómo se lo plantea Hay una en larga Y el otro está en corta Y ahora meterá la mira Ya verás ¿Veis? Che, Warhack Es muy claro, chavales Cuando hace ese tipo de cosas Es bastante claro El aim Le voy a poner griffin Porque ya han sido dos cuchilladas En base que no tienen sentido Así que nada, chavales Vamos a ello Como siempre Tres cajitas Si apoyáis la serie Abriré más Como siempre Vamos a ver que es lo que toca Recordar que Bueno, si no habéis visto El directo del lunes Me tocaron un par de cuchillos Súper feliz De que por fin Esta caja me sonriera Un poco la suerte, ¿no? Porque madre mía Eso sí Me ha tocado otro cuchillo damascos Que no sé si está Está aquí Fijaros Otro damascos Me ha tocado el Juraría cuál me ha tocado El cazador El Bowie Y las tagas No, mucha suerte En fin, chicos y chicas Vamos a por el segundo sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de Mirachi Vamos a ver Lo que hace El sospechoso De hecho Van para B O sea Ahí hay taconeo Como veis Tira esa granada No conecta con nadie Y aquí empieza El show de la Faiso En primera balita El tío va Lo está haciendo bien O sea De una en una Despacito Con cuidado Vamos a ver Ese que nos salta por la ventana Bueno, de momento No he visto nada raro Piden timeout Los antiterroristas Vamos a ver Porque ahora tenemos que ver Si tiene el truco de la bomba Claro Aquí está la parte graciosa P90 en mano Los terroristas Parece que van A palacio de A No parece que toquen Esta zona De hecho No sé por qué Están defendiendo 3B O sea No hay necesidad De defender tanta gente A lo mejor Porque se olían El ruseo de su vida Pero Bueno Vamos a ver Vamos a ver Lo que hace Pero vamos a saltar Esto porque Ahí se va a cruzar Con uno Se va a cruzar Con uno Que lo tiene En su espalda Pero no Aquí Momento incómodo Para los todos O sea Supongo que Que labrán Dar call out De que hay gente En palacio Y este tío dice Tengo la P90 No tengo miedo Y aquí empieza el festival El primero El segundo Vamos a ver Aquí ya empieza Joder Telita eh Los dos Ha sido One tap Y one tap O sea Ha sido muy muy bueno Interesante Interesante Vamos a ver Porcentaje 60% Pero yo no he visto Nada No sé Un raro Vamos a seguir viendo Como digo Ahí tiene a uno Tira la piña Donde caiga De hecho ha hecho Un Kobe Por si no lo sabéis Cuando dicen Kobe Es para un jugador De baloncesto De la NBA Que supongo que Todo el mundo Conocerá a Kobe Bryant Vale pues Coge la Deagle Y a lo mejor Ahora le da por acerones Quien sabe Vamos a ver Terroristas Estás intentando Entrar Por la zona Ese humo O sea El tío este Mete unos dones De la hoja Y de repente Tira un humo Que no le veo Sentido a alguno Vamos a ver Ahora que hace Vamos a morir a medio Con una VPN No hay nadie ¿Han reportado Por esos dos sones? O sea Han dicho No me lo creo Que me haya metido Esas dos balas Los terroristas Están en plan Avanzo por B No avanzo ¿Ha sido Wallbound? No estoy muy seguro Pero ese tiro Es común No tiene nada de paro Felita, ¿eh? Ahí ha habido Como una especie De prefire Si os habéis fijado Me hace gracia Que justo Justo cuando ha subido Se le quita la mira Bueno, y ahí Nada A ver Este tío Tiene tiros random Afirmate Este es el puto juego Pero no he visto Nada más raro No sé ¿Vosotros qué pensaréis? Esta gina es muy típica Esto lo podéis hacer Cualquiera de vosotros Producían bananas No se dan cuenta Que hay ahí alguien Esto es un truco Muy, muy bueno Si queréis pillar Sobre todo en racos bajos Es una cosa Que hace muchísima Muchísima gente Así que nada Vamos a ver Qué es lo que hace ahora Supongo que ahora Andan calados De que la han matado abajo Vamos a ver Qué es lo que hace Está la cosa Tensa Vamos a ver Tiene uno en televisión Notar a uno No sé Va a rusiarles El tío este Lo que no tiene es vergüenza Porque rusia Donde quiere Pero bueno Si se los hace Va para medio Crucea Van para A Así que Bueno Le va a esperar uno ahí Vamos a ver Ah no Que es un recoil Joder No, 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 que yo también Vale Vale A partir de aquí Ya empieza el show Alor, eh No sé A ver Este tío No me huele Que tenga war hack Ni nada Simplemente ha tenido Un par de tiros random Las cosas como son También Estás rusiando Por donde hay que rusiar Pero yo no creo Que tenga war hack Rusiar por donde Tiene que rusiar En que sentido Lo digo Que normalmente Les tilla por la espalda Y por ejemplo Tira ¿Veis? Esas cosas Como tira la granada Al fondo Pero supuestamente Debería estar Inholdeando ¿No? Pero bueno Yo hubiera tirado La granada Que estaba en rampa Para hacérmele O sea ya Aquí podéis valorar O sea ¿Qué pensáis vosotros? Decídmelo como siempre En los comentarios ¿Pensáis que lleva o no? Bueno, no sé Si llevara war hack Yo creo que haría otro tipo de picks No los que está haciendo ahora Supongo que esta será La última ronda Porque ya hemos visto Con esta Van a ser ocho rondas Yo digo que no tiene nada Chavales Ya como digo Ya me diré vosotros Es cierto que Rusia va Por donde O sea Que siempre que cogía la espalda O la solía coger Han sido tres rondas Creo Ha habido un par de tiros Muy bestias Pero No sé No Yo no destaco nada más Ha pasado una roja por ahí Hombre Estaría bien No una rojita Porque madre mía Después de los dos cuchillos Me va a decir Kevin Venga tú Te has pasado el juego Ya te pongo todo azul Venga Dame una moradita Kevin Kevin Hijo puta En fin Vamos a por el tercer Y último sospechoso Y nos despedimos Chavales Donde hemos jugado antes Mapa de Mirage 31-12 El resultado abultado ¿Será porque lleva Haxon No De Aimbot? Vamos a ver Tiene un 40% de Haxon Me parece Un Porcentaje Respetable ¿No? Así que bueno Vamos a ver que es lo que hace Va a tirar piña No sé si conecta Conecta pero por muy poquito Vale vamos a ver Vamos a ver como se mueve Todo esto es ver lo que hace Como se mueve Ahora está viendo por si alguien pusea Hay un terrorista ahí aguantando Van de forzada O sea las cosas como son Vamos a ver ahora también donde dispara Deciden no disparar Se va Así que vamos a ver ahora Tienen a dos personas aquí Al primero Vale Le he roseado uno Vamos Bueno lo sabe ya Vamos a ver Seguimos viendo chavales Ciertos picks que digo Bueno Le ha seguido muy bien con la mira Al que estaba en Aquí en rampa de De medio Pero tiene detalles Que fijaros en estos detalles Esos detalles son los que mordan A ver Se mueve en medio Es un humor que os he enseñado yo varias veces Pero Le ha tirado mal O sea no lo ha tirado del todo bien Vamos a ver que es lo que hace Me llama la atención Por ejemplo Que ahora que no mire al Al balcón Debe cuanto antes Lo ha hecho en repetidas ocasiones También porque tenía UVP Las cosas como son Van a intentar entrar por palacio Y por medio Es la idea Así que vamos a ver Cómo las mete Está preparado Él lo sabe Primero Vamos a ver O sea si mete un prefire Debo hacer algo Ay Pues está jodido O sea el mejor pique es este El problema es como las No sé a qué esperar Los terroristas realmente Tienen utilidad Para entrar perfectamente Y Estos son los típicos momentos Que Como veis El terrorista tiene que puse Que está en ventana Se lo hace No entiendo O sea Rotar a B Hacer algo Pero no están empanados Supongo que habrá ahí Una UVP Que será Sparrow Mirando a la ventana Tira flash Se ha movido A típica Aquí nuestro compañero Tiene 40 segundos Está viendo Él está viendo En la UVP Vamos a ver este O sea Lo que han hecho Lo que han hecho Los terroristas Es una tontería Muy grande El 20 de video El sospechoso Lo tiene muy muy jodido Vamos a ver Sobre todo Ahora con la mira Chavales Fijaros en eso Uff 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 A uno De vida 10 segundos Ahora tiene que jugar El terrorista No sé qué hace Bien hecho Por su parte Tengo mis dudas Pero de momento Es un no ¿Vale? De momento es un no Pero tengo mis dudas Los CTs ¿Por qué tienen dos CTs? Ah, vale Se me ha ido la olla Se me ha ido completamente la olla Digo, ¿por qué los CTs Tienen dos AKs De repente? En fin Vamos a ver lo que hacen Se está llevando una de tortas Pero ¿Pero qué coño? Si eso Adiós Eso nunca lo había visto En mi vida A mí me meten eso Y me rayo muchísimo Madre mía Tú ¿Se está llevando una? Vamos a poner cámara ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se pone la peonza De repente Adiós ¿Pero qué haces? ¿Será cabrón? ¿Qué necesidad había? O sea Yo lo que Pues vale Pues Tiene de todo Un poco ¿No? Entonces ¿Qué necesidad tenía, tío? ¿Vosotros creéis que antes Llevaba a Oaxaca? O sea Ha habido cosas Como por ejemplo Que justo en Aparte de lo de medio Que os he dicho Que lo ha seguido Que lo ha seguido Con el pick Cuando quedaba Con uno de vida Justo cuando ha saltado A terrorista Cuando ha aparecido Con la mira Pero no sé ¿Qué puta necesidad Tienes de hacer esto En la ronda? Bueno, a ver Gana la partida Las cosas como son En cuanto la ha visto Complicada Ha dicho Pues nada Aparejo yo con Y le matan Ojalá pierda Ojalá pierda Matar una peanza Es complicado Tiene que estar recargando Lo que sea Pues le pongo esto Chavales En fin Surrealista Ha sido muy surrealista Vamos a ver Las tres últimas cagas A ver que es lo que toca Pero me queda un poco loco O sea ¿Qué necesidad tienes? No sé Supongo que por ganar la partida Ojalá Por lo menos Que hayan empatado Los terroristas Que se lleven algo ¿No? Venga Vamos a ver ¿Me van a tocar Nueve azules? ¿En serio? O sea Esto va a ser tan triste Está la peor apertura De mucho tiempo Vamos a ver Lo que toca ahora En fin Chavales No nos ha salido nada Espero que os haya gustado De corazón Este vídeo Espero que lo votéis Con un gran like Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!